Hola a todos, soy Paula Marcos, Beauty Coach de Stila Oder y como sabéis, el verano ya está aquí. Una época del año en la que nos apetece utilizar productos de tratamiento más ligeros y crear maquillajes más naturales. Si lo que estáis buscando es una crema hidratante ultra ligera y refrescante, la tenemos, nuestra nueva Daywear Sorbet. Esta crema hidratante es perfecta para aquellas a las que nos gusta sentir la crema en la piel. Además es súper antioxidante, ya que forma parte de la familia Daywear. ¿Pero por qué son tan importantes los antioxidantes? Bueno, pues porque nos ayudan a protegernos de todos los daños medioambientales, incluidos la contaminación y los humos, que es una de las principales causas del envejecimiento de la piel. Además de hidratarnos el rostro, también deberíamos hidratarnos el área del contorno de los ojos. Esta zona es muchísimo más fina, suele estar más seca y además es la primera zona en envejecer. Yo os aconsejo que utilicéis el contorno de ojos de Daywear si lo que buscáis es una textura muy ligera. Y antes de irme os quiero dar un truco que me encanta hacer. Metéis el contorno de los ojos en la nevera y a continuación os lo aplicáis a toquecitos. La sensación de frescor que aporta al contorno de los ojos es maravillosa. Bueno chicos, espero que os animéis a probar este tratamiento y que si hacéis el truco del contorno de los ojos me lo contéis en comentarios. Como siempre, si os queda cualquier tipo de duda, escribirme también. No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal y si os ha gustado el vídeo, darle like. Nos vemos en el próximo.